Presidenta, muchas gracias. Adelante, diputada. Quiero agradecer, muchísimas gracias. Quiero primero agradecer a las comisiones unidas la sensibilidad para aceptar esta propuesta. Y quiero platicarles que en las escuelas, son los compañeros de clase, según datos del Inegi, en más de 40% de los casos los que ejercen mayor violencia contra las mujeres y después los maestros. La violencia sexual es la más experimentada de octubre de 2020 a octubre de 2021, seguida de la violencia psicológica. La Ley General de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia establece que el ámbito escolar tendría que ser este espacio de acceso a derechos universales como la educación, el desarrollo integral y el derecho a vivir en condiciones de bienestar. Por eso me parece que es de la mayor importancia que podamos tomar conciencia de lo que representa impulsar todos los días una cultura de paz, pero sobre todo estar sumamente atentas y atentos las autoridades educativas y todas las autoridades desde luego a la violencia que se ejerce en las relaciones y empiezan desde edades muy tempranas. De acuerdo con la UNESCO, el 32% de los adolescentes del mundo han sufrido acoso escolar y 246 millones de niñas y niños sufren violencia de género. Adicionalmente, el informe mundial sobre la violencia contra niños y niñas que fue emitido por el Secretario General de Naciones Unidas categorizó el acoso como un problema que deben analizar todos los países. Se puede provocar cuadros depresivos, estados de ansiedad en los alumnos y esto nos lleva a extremos como el suicidio o el homicidio. Nuestro país, hay que decirlo, ocupa el primer lugar en casos de bullying en educación básica y esto afecta a más de 18 millones de alumnos en primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas. Y según los resultados de la prueba PISA en 2015, el 20% de los estudiantes mexicanos sufrieron algún tipo de violencia. Por su parte, el INE nos dio cuenta que el 20% de los alumnos no se sienten seguros en los centros educativos debido al acoso escolar y a la violencia que se vive en las aulas. Es preciso señalar que los centros educativos no son el único espacio donde se puede llevar a cabo la violencia. Esta se manifiesta de distintas formas. También están los medios electrónicos, las redes sociales y datos del Subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración nos dicen que la violencia familiar aumentó 24% durante la pandemia, ocasionando impactos muy negativos entre nuestros menores y que trasladaron estas problemáticas también a las aulas. Hay especialistas que han señalado, debemos considerar todas las conductas antisociales que se presentan en el entorno escolar para evitar que se sigan produciendo conflictos. Por eso resulta primordial la labor de las autoridades educativas en la vigilancia del comportamiento de los alumnos para que identifiquemos aquellos actos de violencia que se manifiesten en estos centros educativos y tener la oportunidad de llevar a cabo una adecuada atención de comportamientos como la discriminación, el acoso sexual, el acoso escolar o el bullying. Es fundamental que visibilicemos estas problemáticas y en este sentido el presente dictamen que ha sido aprobada por las y los integrantes de las Comisiones Unidas de Educación y de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, reitero mi gratitud como proponente de esta iniciativa para todas y todos los que tuvieron a bien impulsar esta reforma, pues el objetivo es modificar la Ley General de Educación para que se establezca la obligación de las autoridades educativas federales, estatales, municipales de formular una estrategia de prevención y atención de la violencia escolar en las escuelas de educación básica y de media superior. También el objetivo es promover la participación de los padres, madres o tutores en la prevención y atención del acoso escolar. La misma Secretaría de Educación Pública ha señalado que es fundamental realizar acciones como el empoderamiento de padres, de familia y docentes para promover una educación adecuada, una convivencia sana y reducir problemas los niveles de violencia en los centros educativos. Yo les invito una vez más a privilegiar la convivencia social y escolar, a que contribuyamos con esta iniciativa, con el voto favorable del Pleno al desarrollo de nuestros estudiantes a través de la erradicación de la violencia escolar que sufren millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país y que no debemos normalizar. Muchísimas gracias.